La primera mandataria municipal afirmó que su esposo, el ex gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, regresará al país más temprano de lo que todos piensan. Mira, hay un polvorín, hay una gran expectativa, yo estoy emocionada. Lea mi cara, a las pruebas me remito de esta sonrisa que no solo sale de mi cara. Mira, más que volver, Manuel nos va a dar una gran sorpresa y va a ser más rápido, más pronto de lo que nos... Bueno, no puedo ser irresponsable al afirmar de que Manuel se encuentre en Maracaibo porque no es cierto. Mira, claro que Manuel Rosales puede ser un candidato porque la decisión no está en manos de Belín o lo que Belín quiera o lo que Belín desee. Creo que es el pueblo quien decide quién debe ser el candidato nuestro, que nos represente en unidad en el momento de decidir en las primarias quién debe ser el hombre que le lleve unas propuestas de país a todos los venezolanos. Estas declaraciones fueron ofrecidas en el inicio de los trabajos de recuperación del elevado de Siruma, obra que beneficiará a más de 54.000 habitantes y mejorará la productividad de importantes rutas de transporte. El elevado que hoy hemos decidido acondicionar y por supuesto darle mantenimiento. En esta lucha, en este constante esfuerzo que la alcaldía de Maracaibo, el equipo y la corporación se ha comprometido a entregarle a los ciudadanos, no solamente con el asfaltado, el reafaltado, el bacheo, la limpieza de la ciudad, sino obras emblemáticas como los elevados. Los elevados que son sumamente importantes para el desahogo vial de la ciudad. Aquí de nuevo vuelvo a decirle a los ciudadanos que serán las tarabas, las corubas, Siruma, la universidad, todos se van a beneficiar, pero sobre todo la ciudad de Maracaibo se beneficiará con la rehabilitación, la recuperación de este elevado. La regente municipal mencionó que en estos trabajos la municipalidad invierte 350.000 bolívares fuertes y se aplicarán más de 400 toneladas de asfalto. De los 450 toneladas que vamos a colocar en el elevado, vamos a colocar una pintura anticorrosiva para mantener todo lo que tiene que ver con los laterales y el puente. Por supuesto, indiscutiblemente vamos a rehabilitar las juntas, vamos a darle mantenimiento al elevado de Siruma, porque de nada sirve que nosotros invertamos entre 400, 450 millones en la pintura, en la demarcación, la señalización, todo lo que tiene que ver con los productos de pintura especiales, que solo se utilizan para este tipo de puente y luego no le demos mantenimiento. Pero la idea es que la gente que viene a Maracaibo sienta que la ciudad tiene un cambio, sienta que en Maracaibo estamos trabajando para devolverle la ciudad a todos los maravinos. Reporto para ustedes, Margaret de la Hoz, Alcaldía de Maracaibo.